Hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo se va a ir persifirando con...? ¿Pero el anime? Vamos a leccionar a la film más cerquita de ti ¡Ah, su madre! Es un Nokia ¿Es un Nokia? No, pero eso es el antiguo ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! Amigos, simplemente amigos, sería estúpido pensar, llegar a ser algo más que amigos, Amigos, simplemente amigos y nada más, espero que otro tono, que no es el que estoy cantando, Amigos, simplemente amigos y nada más, solo eso nada más, aunque muera por querer estar, Contigo, Ya no tiene caso seguir soñando con lo que no será, Para qué engañarme si él está a tu lado y no te va a dejar, Es que tú no lo sabes pero yo te quiero mucho más, pero él llegó antes y lo que yo sienta está de más, Y no me queda más que ser tu amigo, y no me queda más que ser tu amigo, Y estar cerquita de tu vida, por si algún día necesitas, por si una vez te causada, Por si alguna noche fría sientes que no hay esperanza, entonces yo estaré ahí, Uy, uy, ¿se va a casar? De riquita de ti, Por el café chingo, ¿no? Aunque no se sabe que a ella también le gusta, no lo creamos, Y sabe que a ella le da como un amigo, ¿no? Y ya está, No sé, Yo vivo con la pulencia y todo. Yo creo que ese sería Guillermo. Con el Marvin, Y con el Marvin, el Marvin manejando. Va por la Sara, por la Sara. Y te vas a Guillermo por la Sara. y no me queda más que ser tu amigo y no me queda más que ser tu amigo pero tienes que darse detalle Estar cerquita de tu vida Estuvo muy fina ¿Por si un día que hace falta? Por si alguna noche fría Sientes que no hay esperanza Entonces Yo Estaré ahí Cerquita de ti No está bonito Está bonita Está chévere Aunque bueno, también se metió en la relación Pero no podemos Pero ella se quiso ir Sí, claro Es verdad Así que nada gente, seguimos en el en vivo Ya saben todos los días a las 12 de noche Ahora Perú